Vamos a compartir el análisis de la Parashat Shemini, 5.783. Tenemos dos temas muy interesantes en esta Parashat, y el sector de profetas que se lee, según a Samuel, también es muy lindo, y nos deja una gran lección. Así que vamos a ir, vamos a ir por favor. Primero, Shemini es el octavo día, el octavo día de la iniciación de los sacerdotes. Durante siete días Moshe les explicó a los sacerdotes todo lo que tenían que hacer, hizo los sacrificios, y después Moshe volvió a ser profeta, dejó de ser sacerdote, y llamó a Arón y a sus hijos. Cuando se llamó Arón, Arón preparó a Jatá y un carnero para el locante. Y le dice, y a Cense les va a revelar a ustedes cuando hagan estos sacrificios. Entonces, Arón hizo los sacrificios, y Dios se manifestó enviando su presencia con un fuego. Y los sacrificios se quemaron. El fuego, que es el atributo de justicia, consumió los sacrificios que se habían expuesto. Después, sus dos hijos ya tenían que empezar a hacer los sacrificios, los servicios. Prepararon el animal, pero ellos, Sará, agregaron un fuego extraño al altar, al altar de los sacrificios, y el mismo fuego de Dios que antes había consumido lo que había ofrecido Arón, ahora los consumió a ellos. Se dice que el fuego les entró por las narices, y lo quemó por dentro. Pero no les quemó el cuerpo, les quemó el alma. Entonces, bueno, ¿por qué sucedió esto? Hay muchas explicaciones. Después, la Torá va a decir que los sacerdotes, antes de ofrecir el sacrificio, no tienen que tomar licor, vino. Entonces, se supone, se supone, que habían tomado alcohol antes de ofrecir el sacrificio. Estaban borrachitos y, bueno, ofrecían el sacrificio en medio. Estaban valiosos. Se habían tomado una calpirina. Otros dicen que agregaron una misba, un mandamiento, que Moshe no había dado. Y es porque agregaron fuego al fuego del altar. Entonces, que no estaba permitido eso. Y que además no se agrega una nueva misba, un nuevo mandamiento, cuando el rabino principal no lo ha autorizado. Entonces, es como que agregaron algo y Moshe no les había hecho. Quiere decir que cada vez que agregamos cosas a lo que está establecido, y la autoridad no está al tanto, estamos cometiendo un error que merece el castigo del cruce divino. El quien lo hace lo que diga. Entonces, después, no por qué. Entonces, después, quedaban otros hijos, Eleazar y Tamar, que ocuparon el lugar de Nadab y de Abiu. Por supuesto que esto va a ser interpretado, que Nadab y Abiu eran muy santos y eran casi perfectos. Entonces, lo hicieron para bendecir más al Dios y todo lo demás. Siempre se trata de explicar todos los acontecimientos que no están explicados en la Torah de una manera lo más positiva posible. Pero son interpretaciones. Una cosa es la Torah oral, y otra cosa es la interpretación de la Torah. Y la interpretación de la Torah siempre agrega historias a la historia que tenemos en el texto, que la historia que tenemos en el texto no siempre aclara todo lo sucedido. Entonces, se van acomodando las cuestiones. Bueno, entonces, al final de toda la historia se suponía que Arón tenía que comer sobre su sacrificio, pero Arón no comió. Entonces, Moshe le dijo, pero no comiste el sacrificio. Y Arón le dijo, escúchame, con lo que me acaba de pasar hoy, me parece que tengo ganas de ponerme a comer algo. Entonces, la Torah cuenta que Moshe lo escuchó y que no dijo nada. Como que lo comprendió. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos pasando un mal momento y necesitamos recluirnos para poder absorber el momento que estamos pasando, que Dios es consciente de eso y que Dios no nos castiga por eso, porque Dios nos castigó a Arón. Así que tenemos una puerta abierta para poder pasar los momentos difíciles mirando hacia adentro. Bueno, terminado esto, es el primero de Nizam. El 15 de Nizam es Pesas, el primero de Nizam se levanta el Mishkan por primera vez, y el primero de Nizam se dice que es el día de la creación del mundo, aunque después esto fue cambiado para Rosh Hashanah y todo lo demás. Es el origen. Todo esto es el origen. Ten cuidado de esto. Moshe empieza a hablar de los alimentos permitidos y de los alimentos no permitidos. Voy a puntualizar específicamente en la carne. Carne. Terrestre. Los pescados. Y las aves. Y además va a aclarar el texto que sobre lo que circule por la Tierra, tocando la Tierra, no debe ser cómica. Ya sean. Ya sean. Serpientes, cucarachas, ratones, hormigas. Y ustedes se dirán, pero ¿quién se ha dado como una hormiga? ¿Quién se ha dado como un ratón? Bueno, en ciertos pueblos, sobre todo del oriente, se comen los gatos, se comen los perros, se comen los ratones. Tienen ese tipo de alimentación. La Tierra va a decir, básicamente, a grandes bajos, el animal que tiene pesuña partida y que sea rumiante, ese puede ser consumido. Entonces, hay que revisar al animal que tenga la pesuña partida, partida, y que sea rumiante. Y específicamente, habla sobre el cerdo. El cerdo tiene la pesuña partida, pero no es rumiante. El cual no debe ser consumido. Los peces tienen que tener aletas y escamas. Ahora, es interesante, casi todos los peces que tienen escamas tienen aletas. Entonces, hay peces que no se deben comer. Y por último, ciertas aves. Sobre las aves no hay una definición, hay nombres. Estas, si, si, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Bueno, ¿para qué fundaron estas leyes de alimentación sobre las carnes que comemos? Así lo explicábamos en el Cabo de la Shabbat. Porque, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios le dice, comerán de los frutos de los árboles. Y de lo que dé la tierra. Después, cuando el diluvio, lo invita a Noah, y comerás de las carnes, de la carne. Y después, tercer espacio, dice, pero estas carnes sí, y estas carnes sí. Se interpreta, se interpreta, que el estado ideal del hombre es consumir frutas y verduras y cereales. y bajar todo lo posible el consumo de la carne. Se establece que en la era mesiánica casi no se va a consumir carne. Lo cual es una contraposición con el tercer templo. Porque si hay tercer templo, el tercer templo tiene un lugar de sacrificio y hay que sacrificar al animal. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sacrificarse al animal, pobrecito, que lo mataron, cortaron, y lo que más, pero no puede comer los animales. Todos los sacrificios implican que el sacerdote tenía que comer carne. Bueno, en resumidas cuentas, hay que proteger el cuerpo con lo que consumimos. Y en lo posible, y digo esto y en lo posible, para no caerles con la vara de la justicia, no comer nada que tenga que venir, nada que venga elaborado con el cuerpo del ser. resulta, y perdonen mi ignorancia, que Mahó, Mahó, primero se volcó al judaísmo, pero no encontró lo que buscaba. entonces se volcó al cristianismo, pero le faltaba algo. Entonces, él sintió por revelación divina de su Dios, de sus creencias, que él era el que venía después de Cristo en esos términos. y entonces él genera lo que conocemos como el Corán, palabras más, palabras más bien. Y dentro de ese cambio, tomó cosas del judaísmo, tomó cosas del cristianismo, los amalgamó, dentro de eso incluye en la comida etcétera. Entonces, la Torah dice una cosa y las personas dicen y hacen otra. Por supuesto que tiene su explicación entendible para el mundo musulmán. ¿Por qué no consumir ciertos animales sí y ciertos animales no? Bueno, porque se ha establecido que esto es una corrección para el cuerpo y inevitablemente para el alma. O sea, mejor alimentación tenés, el cuerpo lo tenés, el mejor estado de salud y eso va a ayudar a que el alma no se preocupe de las enfermedades del cuerpo y se preocupe de servir a Dios y de conectarse con la vida. Romano capítulo 14 Rav Saúl el muy mal conocido como el apóstol Pablo describe la comunidad de Roma. La comunidad de Roma estaba compuesta por judíos y no judíos que se habían anexado y que creían que en esa comunidad que ellos hacían las sillas y todo. Pero había una tendencia muy fuerte entre las dos culturas, la cultura común y la cultura de nacenador. Las personas que se acercaban por primera vez venían de un del mundo común de la vida diaria de todos los días de Roma. Entonces iban a sus fiestas, tenían sus vinos, tenían sus orgullos y venían a la a la primera comunidad pensando que iban a vivir lo mismo que vivían en el mundo común desde todos los días. Dentro de todo eso, aparte de las definiciones filosóficas que tenían sobre la vida y las creencias que venían con tantos dioses dando vueltas, tener estatuas en la casa que implicaba una cosa que implicaba la otra, hacerse el altar de los antepasados cuyas almas los iban a proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Unos comían carne y otros comían solamente legumes, no carne. Y entonces Raúl le dice no contiendan por eso. Acepten a todos que de a poquito van a ir aprendiendo cuáles son las costumbres que tenemos que tener según la Torah. no se dividan y no digreguen al grupo, a la comunidad, porque hacemos esto o porque hacemos lo otro. Seamos humildes, mantengamos nuestros principios y ayudemos a que el otro de a poquito vaya entendiendo por qué es mejor hacer una cosa o hacer la otra. Porque estaban los que peleaban que se puede comer carne, los que hay comerciantes de verduras, los que ayudaban demasiado y se enfermaban, los que no, los que volaban en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, después termina diciendo porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino paz, gozo y servicio en el Espíritu Santo. Es decir, en el contacto con la dignidad. Ahora, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, pero Dios dio los mandamientos de la comida. No sé cómo es. Dios da una cosa y después vino un hombre y dice, no, pero no es así, ¿eh? El guerrero de los cielos es el vida interior. La vida interior no depende de la comida, pero la comida te ayuda a que tu alma esté preocupada por cosas más elevadas que no sean solamente cuánto peso, cuánto miedo, me falta el vinito de hoy, voy a comer una fritura. o haré una gran fiesta de comidas y de comidas para que estemos todos muy contentos. Todo tiene su medida. Y hablando de que todo tiene su medida, nos quedemos al rey David. El rey David, después de conquistar Yerushalay, y de que el Aronacodes estuvo con los filisteos y que le fue muy mal a los filisteos con eso y se los quisieron sacar encima, se lo devolvieron a David. David dijo, bueno, vamos a llevarlo a Jerusalén que es donde tiene que estar. Entonces, preparó la gente 30.000 hombres valientes, hombres guerreros valientes, justos, santos y perfectos. Y al momento tuvo una ceremonia con símbolos, con síntaras, con shofar, con música, pa, 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 avanzaron los seis pasos y el sexto paso se movió el carro, los hueles se movieron un poco y Usá pensó que se iba a caer el Aronacodes y quiso tocar y cuando quiso tocar el fuego de Dios, el mismo fuego de Dios que escutó a la tarde y a Dios lo mató, lo fulminó. Entonces, David dijo, no, basta, algo pasó, algo está mal acá. Claro, hace que Usá no era levita y la Torah dice que los únicos que pueden cargar la Torah o tocar la Torah son los levitas. Entonces, se la mataron la Torah a la casa de Obed y Obed era levita y cuando tuvo Obed, Obed y Latín, tuvo la Torah en su casa, él y su familia fueron bendecidos. Quiere decir que si estás en el camino correcto, Dios bendice tu vida. ¿Y cómo la bendice tu vida? Dos planos. El plano interno, el plano del alma, la alegría, la paz. Y el plano material, no te falta nada, te sobra todo, no te desimpermidades. Una vida ideal. ¿Todo por qué? Por cumplir con lo que Dios se está pidiendo. ¿Cuándo se enteró David? Dijo, no, esta es la familia, este es el lugar, vamos a llevar la Loracodes a Jerusalén. Otra vez volvió a armar la parranda de gente, otra vez, símbolos, sofá, animales, etcétera. Después de sexto paso, que fue cuando murió ya, vio que estaba todo bien y entonces empezaron con la música, bailar, y a festejar de lo que estaban haciendo. y ahí apareció ella. Hija, la mujer de David. Y me estás pensando qué hermoso lo que el rey está haciendo. Porque el rey David estaba bailando contra el pueblo y estaba en ropa como la ropa del pueblo, no tenía la corona, el guilostro, aquello. Hoy veníamos con pantalón corto y venía de fútbol. Estaba con la gente. Entonces le dice la esposa, ¿cómo te humillaste así delante de todas las criadas? ¿Cómo hiciste de meses? Oh, qué hombre santo que es mi marido, ¿cómo piensa en Dios? Es el rey y está pensando en servir a Dios y lo que está haciendo. Ah, no, porque las otras te miraron, vos querés estar con las otras y te mostraste. Celosa, impertinente y mandona. Se metió en lo que no tenía el entorno. Claro, por supuesto, esto va a ser explicado otra vez por la historia de la interpretación que ella era una mujer justa y que lo que hizo lo hizo por amor al cielo. Pero la lectura es muy simple. La lectura es muy simple. Parece ser que la década era hija de Saúl, gracias. Era hija de Saúl. Quiere decir que creció en buena familia. No tenía que trabajar para comer. Papá, rey, le daban todo. Y veía el mundo, diríamos en Argentina, desde la casa Rosalas, donde todo es otro país y no es el país que vive la gente. Entonces, estando en niveles tan acomodados, uno ve la vida desde ese lugar. El rey David nunca se olvidó que él era el menor de sus hermanos y fue un fiel servidor de Dios pese a todas las circunstancias que él tuvo que vivir. Entonces, David se enojó con la mujer y el castigo de la mujer, entre comillas, es que nunca tuvo hijos. Y David tuvo hijos con otras mujeres. Por supuesto que, como es muy duro esto, la interpretación va a decir que ella en realidad tuvo un hijo pero que murió en el pacto. de acomodamos una cosa con la otra. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué? El rey David la pasó una tras otra, una tras otra. Los combatieron de todos lados. Siempre se mantuvo. Por lo tanto, cuando estamos al frente de algo, no importa de dónde o de qué, vamos a tener personas que nos van a amar y vamos a tener personas que nos van a criticar. Siempre. No importa al frente de qué estemos, de un trabajo, de una comunidad, de un partido de fútbol, de los amigos, de las amigas, de la familia, siempre vamos a tener personas que están con nosotros y personas que no. Ahora, está en nosotros mantener nuestro equilibrio. Y hablando de mantener nuestro equilibrio, conocer la Torah para vivirla como Yeshua le enseñó. La tefilá, la oración y la muy buena alimentación son los elementos que el alma necesita para poder progresar. Y si a eso le agregamos una vida que no sea sedentaria, estar todo el día sentados, sino trabajar, mover el cuerpo, caminar, subir, bajar, subir la escalera, bajar, lo que fuere, ir a comprar y en la época, ¿no? Con la bolsita ir a comprar al supermercado ayuda a la salud del cuerpo. ¿Y para qué quiero que la salud del cuerpo esté funcionando? Porque todos no tenemos la vida que tiene Samuel, la verdad que tiene Samuel, que es jovencito, que es brillante, que tiene todo el pelo negro, que él mira la vida y tiene años de futuro. El resto, nosotros estamos un poquitito ya, un poquitito más agenteados, tenemos más años, tenemos más años, tenemos más experiencia, tenemos más años. Entonces nos miramos al espejo y ¿esta es nueva? No, esta no es nueva. ¿Esta de arriba es nueva? No, esta no es nueva. A ver, tengo todos los pelos de los mismos colores y me estoy poniendo blanco. también blanco. bien. Sea una edad o sea la otra, el alma necesita el refrigero del cuerpo. Hay otro sistema y el otro sistema es castigar el cuerpo. No comer, no tomar ayunos largos, martirios, el martirio, que ha sido tomado por la religión occidental y después suspendido porque se llegó a la conclusión de que tampoco eso ayudaba al desarrollo del alma y que podía llegar a ser una especie de búsqueda del automartilio y eso puede llevar el egoísmo, el ego. Miren, miren cómo me sacrifico por Dios. señor la posición acá lo importante es conectarnos con las dimensiones del alma para poder percibir a Dios. si tenemos buena alimentación, menos carnes, frutas, verduras, cereales, purificamos el cuerpo. Cuando nos hacemos los chequeos de sangre, los números salen correctos, salen equilibrados, quiere decir que estamos teniendo un organismo que no enferma. Si lo castigamos con mala alimentación y lo adoramos porque es rico, porque me da placer, estamos generando una enfermedad. La enfermedad corporal, la enfermedad corporal produce consecuencias en la convicción, en la manera de pensar y la manera de pensar produce consecuencias en el contacto con la debilidad porque el alma está ocupada de otras cuestiones. Tenemos que nutrir el alma y nutrir el cuerpo. si hacemos eso, la gloria de Dios y el fuego divino van a estar con nosotros. ¿Se acuerdan cuando empecé que Moshe le dijo a los se va a aparecer la gloria de Dios acá y el fuego de Dios que es el atributo de justicia va a quemar los sacrificios? Las dos cosas están con nosotros. la presencia divina y la corrección divina. ¿Cuál cosa sabe? Mente santo. de ahí a caer en el extremo de la alimentación de una religión o cultura la que fuere, hay mucha distancia. Hay mucha distancia. no tenemos que ir ni a un extremo ni al otro. Tenemos que tener la humildad que tuvo David de ser uno más entre el pueblo sabiendo que era el reino. Nosotros somos uno más en nuestro trabajo y en nuestras familias pero tenemos una idea muy clara de cómo conectarnos con la divina. No tenemos que agregar el salá, juego extraño, lo extraño a las cosas simples que Dios pide. Porque ahí nos cae la justicia divina. Y cuando te cae la justicia divina la vida se se amarrea. Es difícil. Hay que poder pasarlo. y cuando optemos por lo que vamos a ingerir o comer tratar de tender siempre a lo saludable. No siempre lo saludable es lo más caro, no tiene por qué ser lo más caro, sobre todo para la situación que vivimos en Argentina. Pero si tenemos que elegir entre una empanada comprada, por ejemplo, una empanada hecha en casa y la comprada es más fácil, vas a comprarte y la dan y listo. ¿Sabes? Compraste el aceite y esa empanada, compraste y esto, lo, lo, es más práctico. Sí, es práctico. Si lo haces en casa es más sano. Te pones más elementos. Una rica ensalada. con varios alimentos de varios colores. Cuanto más colores, mejor. Cereales. La cebada, el centeno, el arroz, son muy buenos. Eso no es caro. Eso no es caro. Y ayuda a equilibrar el agua. Las bebidas, excepto la caipirinha que debe ser la elegida por por Samuel, excepto la cerveza, elegida por Elizabeth. Excepto no significa no tomar. Un poquito, sacarse el gusto, las ganas. Ya está, hay mucha agua, en lo posible algún jugo de fruta. Y en lo posible, la menor cantidad de gaseosas o jugos no naturales, porque eso da todo el organismo. En el momento es qué rico estoy tomando esto, qué placer. Sí, pero eso lo tiene que filtrar el cuerpo. Y al cuerpo le vienen todos los elementos que tiene que purificarlo. Entonces trabaja el estómago, trabaja los riones, trabaja la vejiga, le estamos dando a la sangre lo que no es necesario. La buena alimentación hace que la sangre circule normalmente. Y nos ayuda, nos ayuda a los momentos de pésfila, a los momentos en los cuales tratamos de relajarnos para entrar en contacto con la otra dimensión, que es la dimensión del alma. Cuando tenemos el cuerpo más sano, es más fácil de contactarnos con la divinidad. Y por último, ya cierro, por último, la música. ¿Qué música? Bueno, cada uno tiene sus gustos. No les quiero caer con esta específica. Cuanto la música nos lleve a relajarnos más, mejor todavía. Es de música clásica, que es un poco aburrida. excepto para los grandes oyentes, a una música un poquito diferente. la música nos ayuda a entrar en los estados mejores de tefilá. Entonces, si unimos, si unimos, conocer la Torah, vivir la Torah, buena alimentación, buena música, y tefilá, preparamos todo para poder conectarnos con la divinidad. Vamos a verlo desde otro lugar, vamos a jugar al fútbol, ¿qué hacemos? Hay que hacer entrenamiento, hay que hacer esto, hay que hacer otro entrenamiento, hay toda una preparación para todo un partido fútbol. Bueno, esto es lo mismo, es el conjunto de varias actividades de la vida diaria para que cuando llegue el momento de tratar de conectarnos con la divinidad y que Dios nos dé la respuesta a nuestras preguntas para que tomemos buenas decisiones, estemos preparados para poder escuchar y entender lo que Dios nos transmite. Y entonces, vamos a sentir que estamos en el camino más correcto y el más indicado. Y nos vamos a transformar en sacerdotes para la divinidad, ya que Dios le dijo por Israel, ustedes serán un pueblo santo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.